¿Cómo va la película? Bien, me gustaría que fuera más gente todavía, pero pues bueno, ahí vamos caminando, este fin todavía está en México, se quedará en varias salas en las que le está yendo mejor y ya nos vamos a provincia a promoverla, ahorita no me sé el circuito, pero bueno, iremos a Guanajuato, Puebla, todo, todo, donde se ponga. ¿Qué te deja de experiencia? ¿Las ganas de seguir experimentando por ahí en la producción, en la dirección? Pues sí, en realidad desde que salí de estudiar teatro tenía claro que no, o sea, sí hay que salir a pedir trabajo, pero hay que generarte el trabajo. Y en ese mismo track yo creo que sí, levantaré más proyectos, igual y sí de director, igual y no, o sea, como vaya sucediendo. Hay dos proyectos ahí de un director que se llama Lancoton, ayudarlos a levantar el dinero. Por otro lado, yo desde acabando el desafío empecé a escribir otras cosas. Estoy corriendo en Puebla, cada vez que voy levanto material y ahí ando, ¿no? Oye, ¿y la conducción por ahí había una propuesta para instrumento, para...? No, hago un programa, sale los sábados en la noche, que son películas basadas en hechos reales. Me voy tres veces al año Argentina, hago mis conducciones de como de 10, 12 programas, y vengo a México, los pasan, y ya que se acaba vuelvo a ir. No, hay una cosa de History Channel muy padre que se llama Boys Toys, que lo haremos, no sé si segundo o tercer trimestre del año que viene. ¿Y de qué tendrán? Juguetes de niños, o sea, puede ser desde un iPhone hasta un avión. ¿Y el DIY? Pues un poco, va a haber ahí una experiencia como de Top Gun, o sea, todo lo que sea un juguete de niño. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un hombre? Es el costo de los juguetes. Entonces, sobre esa va... por ahí va el programa. Con Soy Tu Fan 2, pues mira, se está hablando de que se va a empezar a grabar en marzo, eso está diciendo Ana Claudia, la vi hace poquito y nos platicó eso. Se acaba de estrenar en Estados Unidos hace un par de semanas, le está yendo increíble. Este, ya es muy chistoso ver como la serie con subtítulos en inglés y todos los promocionales en inglés, pero le está yendo muy muy bien en Estados Unidos, entonces estamos muy contentos con eso, y pues seguramente será como un plus para poder hacer la segunda temporada más rápido. Sí, yo creo que sí, seguramente habrá cosas nuevas y algunos... Pues hay que ver también quién va a poder estar en el proyecto para esas fechas, ¿no? Porque gracias al cielo que a todos nos ha ido muy bien después de Soy Tu Fan y todo el mundo anda chameando mucho. No tengo una rola favorita, me gusta mucho el disco de Re, y me gusta todo lo que ellos hacen, soy fan, y me parecen unos extraordinarios chicos, artistas, todo. Y esta boda que me son de estos videos de cero, historia, de la experiencia fundamental de las bandas, ¿cuál es la idea que crees que esta vez con Café Tacuba? ¿Qué te pareció? Muy buena idea, creo que en México hay mucho talento, hay bandas conmemorativas totalmente, Café Tacuba es una banda así, y creo que tiene mucho que aportar a nivel cinematográfico. No sé exactamente lo que haya hecho Carabioto, que es muy amigo mío, es un broderzazo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que descubrimos, de eso se trata, de que la gente descubra al artista verdaderamente. Yo creo que es muy positivo el documental aplicado a estos grupos, que finalmente son los que realmente nos representan en todos lados, o sea, en Alemania, en Europa, en Oriente, están fuertísimos, y son gente auténtica, que nos representa maravillosamente, y bueno, pues qué bueno que se está haciendo esto, y no con otros grupos que no me gustan. Oye, ya son 20 años de carrera, ¿no crees que vengan a Café Tacuba? Ya no somos los muchachitos que vimos hace 20 años, venga para rato, ¿no? Sí, por supuesto, ellos llegaron para quedarse, y siempre ese misticismo que maneja el grupo, la gran calidad de sus rolas, no sé, son artistas totalmente, y los artistas prevalecen, o sea, no dependen de absolutamente nada, dependen de su público y de lo que ellos generan, ¿no? Ya ves a los Rolling Stones, ¿cómo están? Siguen tocando. Oye, ¿cuáles son los de los jugadores? Pues muy contentos de estar en una final con un proyecto mexicano, como es el formato de la serie, los simuladores están dando mucho de qué hablar, y nos vamos nosotros el 22 a recibir el premio, porque queremos ganarlo, eso sí es un hecho. Es una sola categoría, estamos denominados como la mejor serie de comedia, junto con una serie inglesa, una serie hindú y una tailandesa, y bueno, pues esperemos que nos saquemos la presea, para traerla a México. Sí, hay un proyecto, de hecho, la tercera temporada la quieren hacer en tercera dimensión, y el primer capítulo proyectarlo en una sala de cine y hacerlo como una película, ojalá se logre todo esto, esto será a mediados del año que entra más o menos. Fans de Café Taco. ¿Cuál es tu rona favorita? Me encanta Eres y me gusta mucho también Ingrata. ¿Catula? Yo soy más estableada del disco de Eres, yo soy del lado un poco más fresa. ¿Qué nos parece que el público se está haciendo como la presentación, la presentación, la presentación, el registro de la historia de un grupo musical tan importante? Pues la verdad, Café Taco es una banda que ha innovado y ha abierto caminos y corrientes en la música y en la historia de nuestro país, y pues lo siguen haciendo, ¿no? Con este tipo de documentales y de hacer la música así, ¿no? A este nivel. Vean ustedes, ¿cómo les fue con el video? La verdad, bien padre, ahorita el video está cargando muy bien, es sencillo también, estamos de gira, vamos a estar ahí por Centro Sudamérica y varias ciudades de la República Mexicana. A ver, seguir siendo. ¿Cuál es su rola favorita? Híjole, muchas, hay una viejita, viejita que se llamaba María, que hacían un video con Ofelia Medina, y como también soy fan de Ofelia Medina, pues ya era mucha felicidad. Pero todo Café Taco siempre me pone de buenas, me encanta además, que son como un matrimonio bien avenido, es increíble que sigan juntos tantos años después, que sigan vigentes, que a la gente les siga gustando Café Taco, es admirable, es padrísimo. A mí me tocó, muy chavita, cuando tenía mis grupos de rock, tocar junto con ellos en Rocotitlán, así, abrirles conciertos, entonces es padrísimo. Ven a ver su documental al auditorio, la verdad. Sí, no, siempre, siempre creí muchísimo en ellos, y me siento muy orgulloso, y creo que es un lujo el haber podido participar y acompañarlos en el crecimiento que han tenido, y de alguna manera ver que eso, humildemente contribuido lo que pudimos contribuir. ¿Ese es tu punto de vista, hacia dónde va Café Taco ahorita? Mirá, eso se lo tenés que preguntar a ellos, porque ellos siempre son los que plantean, yo creo que siguen su camino de búsqueda, de encontrar nuevas formas de sorprendernos, sin dejar de ser ellos. Sí, muy bien. Yo estoy muy emocionado de ver el documental, estoy seguro que va a estar espectacular, y me da mucho orgullo ver que una banda logre una carrera tan en ascenso, tan ascendente, y tan constante, haciendo todavía buena música, además de una manera madura, que sin toda esta cuestión de egos y tal, o por lo menos lo controlan muy bien. Y me da mucho orgullo, porque son amigos de hace muchos años, y empezamos juntos, y me da mucho orgullo ver que siguen juntos, que siguen proponiendo cosas importantes, y que lo hacen así de grande, ¿no? Está bien padre. ¿Y que hay además documentales mexicanos en 150 salas? Esto quiere decir, una muy buena distribución. Sí. ¿Ese tipo de documentales mexicanas es nuevo? Digo, ya vimos un documental en la televisión, ¿ves? Sí. ¿Cómo es? ¿A este nivel? No, a este nivel no, y me da mucho gusto, y ojalá sea el parteaguas, para que muchas otras bandas lo hagan después, ¿no? Oye, tú que formaste parte durante muchos años, y la banda muy exitosa, ¿qué es lo que te gustaría saber de Capita, como el que no sabes, en este digital? Yo creo que lo más interesante para todos es ver cómo funciona la máquina internamente, ¿no? Yo creo que para todos, incluso para nosotros que los conocemos personalmente, no los vemos trabajar en la intimidad, ¿no? Yo creo que eso para mí es muy importante, muy, muy... Me da mucha curiosidad ver eso, ¿no? Porque, pues, lo de afuera, todo está masivamente expuesto, pero esa maquinita, cómo trabaja y cómo controlan la cosa creativa y los egos, todo esto para mí es muy importante porque llevo 23 años en una banda, ¿no? ¿Es una forma de homenaje para ustedes? Eh, no lo sé, pero estoy contento. ¿Qué expectativas tienes hasta mucho? Ninguna, pasanlo bien. ¿Qué historia producía? ¿Qué historia de 20 años, producía hora y media, si podrá contar todo? No, no todo. Es parte de su cuadro, es un tipo de... No lo sé, está bien, como está, está bien, es lo que es. Sí, sí, sí. Oye, es un largo camino desde... Pues, no hay nada, o sea, no hay... No estamos en la espera de nada, estamos como disfrutando lo que sucede. Oye, ¿me tomaste la carrera de solista? O sea, ¿por qué es así? ¿Listo? ¿Viene algún producto pronto? Eventualmente estoy haciendo cosas de nuevo individual. Pues, es como dejar asentado, como organizar cosas en tu mente y dejar asentado el momento por el cual estábamos pasando. Así que, para eso funciona en mi mente.